¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gloria Quiñones, que así ha empezado con los primeros pasantes de esta linda almacenada de quinta sección de Santiago de Huata, de provincia de Masila. Queda en el corazón cada uno de los años que hemos ido trajinando y hoy, en este 20-24 continuamos. Hablemos un poquito de Santiago de Huata, que es un pueblo del municipio de Bolivia ubicado en las orillas del lago Titicaca. Administrativamente se encuentra dentro de la provincia de Masurios, del departamento de La Paz, gráficamente conforma una región y península al este del lago Titicaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!